Chicas y chicos vamos a hacer pollito a limón. Ah ya empecé ese gallito a saludarlas, yo creo que más bien es un saludo. Escucha que empiezo a grabar y empieza a saludar. Vamos a licuar taza y media de agua con ajito, con seis ajitos, cinco pimientas y casi nada de comino. Unas cuatro o cinco semillitas de comino. Vamos a vaciar a la licuadora para poderlo licuar. Acá afuera quedó una. Vamos a licuar el ajo con pura agua. De preferencia si tienen molcajete, háganlo en el molcajete. Yo tengo, pero que creen que no encuentro el motor, o sea no encuentro la piedrita. No sé dónde la guardes. Alzaron, si la llegaron a ocupar aquí en su casa. Y pues ahorita no hay nadie para preguntarles. Entonces voy a tener que hacerlo en la licuadora. Con taza y media de agua se va a licuar. Vamos a necesitar una tacita de jugo de limón y para un kilo de pierna con muslo. Y yo pedí tres patitas. Así que pues, vamos a empezar. Tenemos licuado nuestro ajito. Lo que vamos a proceder a hacer va a ser, va a ser nuestro jugo de limón. Para revolver todo. Vamos a ponerle salecito. Una cucharada sopera, pero no copeteada. Y vamos a revolver todo. Que se integre todo. Ajo, comino, jugo de limón, agua, pimienta, sal. Revolverlo bien, 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 bien. Y vamos a poner nuestro pollito al fuego. La receta original es de que se fría el pollo primero, se selle. Solamente que se selle. Pero como les dije en otros videos, cuando podamos evitar la grasa es más que suficiente. Mejor vamos a dejarle la piel para que suelte su propia grasita. Así que vamos a ponerla al fuego y le vamos a vaciar este ingrediente. Ya tenemos la cacerola en el fuego. Vamos a proceder a agregarle nuestro ajito licuado. Con la pimienta, el comino, la sal y al final le integramos el limón. Vamos a cubrir todo el pollo con agüita. Acá, en este caso, con este es suficiente porque no es mucho pollo. Vamos a cocerlo a fuego muy bajo. Hasta que se coza el pollito y nos quede un poquito de juguito. Toda esta agua que vemos se va a consumir. No, no nos va a servir de nada. No nos, no lo cozan a fuego alto. Porque si no el agua va a quedar ahí. Y no la queremos. Lo que queremos es de que quede muy poquito. Casi, casi lo que va a quedar es el puro jugo de limón. Lo que le va a dar ese sabor especial a nuestro pollo. Por eso es de que tenemos que cocerlo a fuego lento. Esto va a ser un poco tardado. Obvio, no mucho. Pero sí más tardado que si lo hiciéramos a fuego alto. Así que ya saben, el secreto es fuego bajo. Hasta que se coza y se consuma toda esa agüita. Va a quedar muy poquita nada más. Casi nada más para bañar la pieza de pollo que se van a servir. Así que dejemos que el fuego haga su trabajo. Ahorita vamos a bajarle lo más que podamos a la lumbre. Y vamos a tapar. Para que el vaporcito nos ayude a que el pollo se coza. Se me había pasado decirles eso, que tapemos nuestro pollito. Como vemos, ya está hirviendo nuestro pollito. Pero se tiene que consumir toda esa agüita. Así que vamos a esperar. Ya está nuestro pollito listo. Ya vamos a apagarle. Como verán, ya se consumió el agua. Y ya se coció el pollo. Vamos a dejarle poquito jugo. Para que lo bañemos cuando sirvamos nuestro pollo al platito. Y ya está listo nuestro pollo al limón. De verdad, pruébenlo. Sabe muy, muy rico. Lo vamos a acompañar esta vez con un arrocito blanco. Que ya por ahí en otro video les dejé la receta. Con una salsita verde de aceite. Que también les dejé la receta por ahí en otro video. Y pues no me queda decirles más que buen provecho. Y gracias por estar en su canal. La cocina de mi miami.